Una vueltita por vos, este momento, un desfile de Lizzy, por favor, ¿para qué? ¡Ah, bueno! ¡Me lo pago, Lizzy! ¡Diosa! ¡Travisieta! ¡Pero mirá qué viejo desfile! ¡Bombón! ¡Wow! ¡Pará! ¡Pará un poco! ¡Pará un poco, me olvidé de algo de hacer en la pu... ¡Ay, este micrófono no anda bien, me sigue haciendo voz de hombre! ¡Vine muy talía, arrasando! ¡Me pongo así! ¡No hay problema! ¡Eso es una genia! ¡Ay, Dios mío, te juro que iba a venir con las tortas, pero resulta que después del quilombo que se armó, le dije a mis amigas que dense en casa... ¡Me gusta! ¡Menos mal, te lo trajo a la Zopi! Bueno, digo... Hola, Marcelo, estoy cansado, estoy de Córdoba. Es muy bueno Soy de José María ¿Conocés José María? Conozco, conozco Ah, bueno Escuchá, me querían ¿Cómo Jesús María? Jesús María, Jesús María Entendés, Jesús María Sí, José María es acá No, claro Pero yo soy de José María Uno que vive en Jesús María ¿Las botas son maldés? Las botas son dos baldes Los bomberos son los bomberos de la boca Yo le mandé un tuit a Guillermina Para ver si aunque sea Me daba las cajas De Juan Valdés Lo que recorrí Para encontrar los cuarenta años Era de Jack Sparrow Porque con el adagio zafé Porque un fraquito de malte Para un pie Un fraquito de malte Para el otro Y chau, pincho Muy bien No, me quedé Sé que eran Valdés Porque las bucaneras Son un clásico de Valdés Sí, me encantan unas azules Que siempre las lució el otro día Paulita Chávez Que me encanta Mirá, doy muy Paula Chávez ¿O no? Igual, igual Igual, ¿eh? Boca de Paula Chávez Por el ataque de pánico No A ver, boca de Paula Chávez Solo sé hablar Como Nicole Ah, como Nicole ¿Cómo habla Nicole? Te lo pido Ay, acá Bueno, vamos a ver si bailamos Para que un día Escucha mi canción Bueno, vos la conocías mucho a Nicole Y bueno, la conozco mucho Es muy amiga mía Somos muy parecidas Nos confunden a veces De espalda Soy Jeje Neumann En la de los neumáticos ¿Salían con Nicole? Salíamos, salíamos Un día rescatamos un perro Cerca de la escuela De Flavio Mendoza Cuando iba a ponerla La academia de danza Donde estudié ¿Viste que tiene tanto amor Por los animales? Tanto amor por los animales Nicole tiene mucho amor Por los animales Yo también, me encantan los animales Pero en medio de Belgrano Parar porque se cruzaba un perro Yo a veces veo Los perros abandonados Y digo Ay, no, está con esa señora Ahí debe irle Se la endoza a cualquiera Que va pasando Si no, uno tiene que andar Parando cada cinco minutos Escuchá, un día Vamos ahí Ay, apriete el micrófono ¿Qué le pasa? Un día vamos Estamos ahí Vamos Vamos manejando Y en eso frena En pleno ahí cerca De Belgrano Manejaba Nicole Manejaba Nicole Un quilombo de tránsito Y yo Había visto un perro Y ella cuando frena Viste Ay, Dios Es impecable Pará, me dice Bajá Que está ese perrito Y yo bajo Sí, bajo Perrito, perrito Y el perro Digo perrito, perrito Y paraba en los autos Y decía Eh, travesaños Correte de ahí, marido Correte, fiero Pará, te cuento Vení que te vení Entonces paro yo Y baja ella Camina así Te juro que el perro La odio Me pasó el golpe Me muere Si abajo Que gritaba Me muero Me vuelvo a frenar Por favor Estamos acá con cuarteto Vamos a bailar el cuarteto ¿No ves lo que éramos ensayando? Dos borrachos No, pero los veo bien Te digo Los veo muy bien Los veo muy bien Y me encanta Me encanta verte así ¿Cuándo empezaste a ponerte ropa de mujer en tu vida? Porque el otro día Digo, voy a conocer un poco la historia Elisi ¿Cuándo empezaste? Me empecé a poner ropa de mujer a los 14 Pero ya desde los 7 años Me ponía la misma ropa Que mi papá Me compraba todo el conjunto de jogging De San Lorenzo ¿En serio? Bueno, era de boca Pero por bótico de San Lorenzo Para quedar bien ¿Escuchá? Tu viejo te compraba entonces El conjunto de boca Y ellos iban a la carnicería Y yo me quedaba a jugar Al elástico A la rayuela Todo sola Porque nadie quería La nena no quería jugar conmigo Porque era un varón Y los varones eran muy brutos Para que yo vaya a jugar Me compraba unos barriletes Y yo iba con los barriletes Y decía Ay, no lo quiero remontar Y me lo renté Y yo lloraba Como una condenada Bueno, me traía el conjuntito Todo el conjunto Me ponía el lloro hasta acá Ajustado Y caía y decía Andá a la cancha Me compraba el lloro Las medias Las rodilleras Las zapatillas Los cosas que van acá Todo Era pumpido Me ponía la pelota Acabó el juez Y decía Andá al campito Y yo Me acuerdo que ellos Yo les prestaba la pelota A los chicos Y yo me iba a jugar A la batichica A la super uruguay Ay, qué horror Fue una niñez terrible ¿Cuándo te vio tu papá Por la primera vez Con ropa de mujer? Y la primera vez Que ve, justo me voy A una matinée Que yo iba a la matinée A acompañar a mis amigas Pero nunca me dejaban entrar Llegaba hasta la matinée Así que mi diversión Era esa Yo me cambiaba Me producía Me pintaba toda Llegaba a la puerta Me decían Vos no ¿Por qué no? Y me mandaban de nuevo Yo estaba contenta Allá todo el barrio Estaba en Perla y a Drogué Me conocía todo el mundo Así que venía caminando Diosa Era Pampita Caminando por la droguita Un día nos vamos A un boliche más lejos Nos vamos a la casona Que para mí era A Lanús A Lanús La casona de Lanús Para mí era otro país Atilio Amado Era el dueño de la casona Sí, sí, sí Voy Y me paro ahí en la puerta Con mis amigas Cuando me voy a entrar yo Me dicen Vos no Y otra vez Me puse a llorar La primera vez Que sufrí discriminación Porque yo decía ¿Cómo me vuelvo a Drogué De este país? Tenía miedo No conocía nada Ni los autos Nada de lo que pasaba por ahí Y mis amigas Para quedar bien conmigo Me dijeron Lo que pasa Dice Es que los patobicas Cuentan hasta 10 Y la número 10 No entra Yo digo Ay, no era por mí entonces No El otro domingo Voy a la matiné De sorpresa A caerle a mis amigas Yo digo Ay, le voy a dar la sorpresa Voy a ir Me pongo en la fila Llego yo Y me dice No Voy a la fila de nuevo Vuelvo a hacer la fila Llego otra vez No Yo digo Qué mala suerte Siempre me toca la 10 Ay, qué horror Todo lo que pasé Pero por suerte Mis amigas me apoyaban en todo Siempre me dejaban sola Me encanta Bueno Bueno, estamos para bailar bien Estoy contenta Ahora Estoy contenta, Marcelo Me olvidé que era de Córdoba Lo que pasa Soy un hombre mayor Digo, una mujer mayor ¿Hablaste con Mariana Del baile Mariana Antoniali? Mariana Antoniali Que estamos con el sueño Los manos en acción Que vinieron a la gente Porque están por ahí Ya se fueron de la vergüenza Son menos hoy Son menos Hoy no viene nadie Siempre vienen como 50 Que hoy son 3 La mujer de Ari No venía Renunciaron La mujer de Paluch La mujer de Ari Paluch No se hizo presente No se hizo presente Claro, pero ya va a venir pronto Ahora el día del niño Vamos a ir Vamos a hacer una fiesta Voy a ir yo No sé por qué me quieren hacer Disfrazada de árbol No quería que los niños la vean La cosa es que ahora Ya llega Mariana Así que estoy feliz De ocupar este lugar Por primera vez Ahora la voy a reemplazar De verdad La verdad Es que si me quieren poner Puntaje bajo Para ver si voy a la sentencia Como es el último ritmo Por lo menos bailo dos veces Es la primera participante Que va a pedir puntaje bajo Acá Quiero amortizar la peluca No sabe lo que me salió Además quiero decir Que estoy vendiendo Una computadora Ahí era la que le había entrado A robar a Diego Reijo No 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 Trabaraña Trabaraña Bueno Bueno Escuchá Te cuento una cosa Hablando de inseguridad Que le pasó a Diego Pobre Esto es verdad Lo digo Emoción Pero se escucha una cosa Un día estaba parada Ahí en Alvear Y Ayacucho Estaba parada Así ¿Sabes cómo tenés la peluquería? Cerca de la peluquería Que tengo ahí en Vicente López Entre Callao y Ayacucho Ay como estoy transpirando Está lento Pero hace calor El estudio Hace calor Dios mío Lo que no me empieza a derretir Me empieza a salir la barba Hasta acá El Grinch El Grinch El Grinch El Mago de Harry Potter Estima Blanca Porque ya estoy mayor A vos te quedan bien Un día estoy Porque ahí en Alvear Te agarran a la vieja Los motochorros Que te la arrastran Un día estoy parada Yo con la carterita En Alvear En eso estoy parada así Me puede decir Graciela No lo digo por vieja Lo digo por regoleta Obvio Estaba así la carterita Yo estaba parada acá Y de repente Sigo Miro para allá Y veo una moto Miro para allá Y un tipo que Era un motochorro Que me había querido robar Ni me movió Me dio tanta vergüenza Que le dije Por favor Tomá Y al lado Por favor Tomá No te vi Ay Dios Bueno Genial Bueno Bueno Va a bailar Si queremos ver este baile Bueno Vamos Acá estamos Señores Va a bailar El Cuartito Si miren Listo